Esas dos, tanto hay dolor, por lo que quieren es que muera, por amor, ay, no hay el dolor. Ay, no quiero más, no hay que llorar, que no veía, que no veía, que no veía. Si eres tú me querías, pero ahora que encuentro su compañía, que no veía, que si por amarte y seguro querías, que te roberta, que no es tuya, que te revuelva la razón. ¿Quién quisiera que se me fuera? ¿Quién más quería? Y por tu culpa, mi estufa, mi vida, solo fui digno a tu corazón. No es tu herida. No es tu herida. No es tu herida. Castillo. Aquí el colorado Y lo que quiero es te apoya Por favor, no caigo ya no En los brazos, en el brazo No sabría, no sabría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!